Hola, ¿qué tal? Soy Nubia Rivera, reportera del Mañana de Reynosa. En esta ocasión, durante las campañas electorales, esta casa editora realiza una serie de entrevistas para que usted, como ciudadano, conozca los perfiles y las propuestas de los candidatos de cada partido político aquí en Reynosa. En esta ocasión nos acompaña Eva Reyes González, candidata a la Diputación Local por el Sexto Distrito de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Tamaulipas, conformada por Morena, por el PT y por el Verde. Eva, gracias por acompañarnos. Un placer como siempre estar aquí contigo, que tengo tantos años de seguir tu trayectoria y estar aquí en este salón emblemático de la casa editora que tiene una leyenda para todos los reinocentes. No sabes el gusto que me da estar aquí, porque además aquí trabajé. Aquí trabajé aproximadamente en 1985-86. Me tocó estar siendo aquí parte de la casa del Mañana. Estuve un año y medio haciendo trabajos como sociales, algo de reportera. Y cada vez que entro se me pone la piel chinita. Gracias por aceptar la invitación del Mañana de Reynosa. Al contrario, feliz. ¿Cómo le ayudan a estos recorridos en la campaña? Pues ha sido realmente algo inesperado. Yo como buena seguidora y como buena estudiante de la política, porque a la política hay que estudiarla diario, yo sabía del efecto morena, yo sabía los porcentajes que nos cobijaban de preferencia. Una parte por el efecto de Andrés Manuel López Obrador, la parte morena, decía, bueno, la parte de los beneficios de 65 y más, y todas las cosas que llevan a hacer el posicionamiento de la preferencia. Pero realmente ha sido mucho más de lo que yo esperaba. Es un terreno tan fértil, tan llano para cualquier candidato. Realmente me siento como algo especial, algo privilegiada en esta ocasión, porque, bueno, mis otros compañeros ya vienen por una reelección. Yo vengo con una candidata nueva en esta planilla de cuatro candidatos por Reynosa, en los distritos locales, y estamos llegando a territorios, ahora sí que algunos no conocidos por mí, a otros reconocidos en su versión nueva. Pero estamos hablando que es sorprendente. En esta campaña traemos fácil un 8.59 en promedio de cada 10 casas. Y es algo que nos rebasa, porque salimos con una expectativa de platicar, de agradar, de promocionar nuestras candidaturas. Y aquí la cuestión importante es que nos la ponen muy fácil las personas, muy fácil. Y eso ha sido ver cómo la democracia está cambiando en este país, en esta ciudad, cómo las personas ya no requieren más que de tener fe, de conocer de política, porque son grandes conocedores. Hay una cultura ciudadana que es digna de observarse en esta ciudad. Sabemos que hemos sido la ciudad siempre, no me voy a dejar mentir, más importante políticamente hablando. No decimos, es que es la joya de la corona. No, es la corona completa. La corona completa. Y ahora te comento, además, rápidamente en esto de lo que tiene que ver con mi campaña y el famoso Distrito 6, que pues ahora va a ser el más famoso, ahora se convierte en el distrito más importante a nivel Tamaulipas. Estamos llegando a más de 159 mil electores. Hay un padrón nominal de más de 159 mil personas en el distrito, más sui generis de todo el Estado. Empezamos desde acá, desde Paul Chaparral, aquí, dirijo la mano. Pasamos por todo el conglomerado de colonias que están ahí pegadas a nuestro canal, hermoso canal. Nos vamos a la Cabazo, nos vamos a la Petrolera, pasamos por Monte Casino, nos vamos a la Lázaro Cárdenas, a la Nelo, a la Bermúdez, famosa Bermúdez, la Laguna, la Ampliación Roma, que anduvimos ayer, y luego nos cruzamos a la López Portillo, a la Pedro J. Méndez, allá en el Mazur, y llegamos y rozamos ya balcones de una forma sorprendente. Tenemos esta configuración de un norte, un elector que está en el norte, que es muy especial, y luego viene el centro con otro tipo de elector y rematamos con el sur, con un elector completamente diferente, pero todos coincidentes con la gran fe que le tienen a esta gran marca que es Morena, a este gran partido, y a esta cuarta transformación o la construcción del segundo piso. Eva, hay un, pues, Tamalipas es muy importante, hay diversos temas cruciales, por ejemplo, uno de ellos es la inseguridad, ¿cuáles serían las propuestas de Eva? ¿Cómo se atacaría desde el Congreso? Yo fíjate que he cuestionado mucho, y sabes que el tema de seguridad es algo que me tocó atender en un momento, ya fui presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, fui becaria de Banco Mundial y TEC de Monterrey en el tema de seguridad en municipios. Y yo creo que hay aquí algo complejo que a mí me gustaría que profundizáramos un poco. Yo creo que el tema de seguridad, vaya, el tema de inseguridad en materia de crimen organizado o en tema de esos temas, creo que debe de ser excluido de la seguridad pública per se. La seguridad pública tiene que ver con un tema muy complejo en donde se dan por hechos accidentados, inusitados o con alevosía, diferentes cuestiones como el robo, el homicidio, papapá, el robo armado, una serie de factores. A la hora de que nosotros incluimos al crimen organizado en el tema de seguridad pública, que no debe de ser seguridad nacional, a la hora que lo incluimos en seguridad pública, entonces no reconocemos las variantes. ¿Por qué? Porque cuando hay una intención, vamos a pensar, hay una intención de cerrar una carretera, una calle, de perfilar un enfrentamiento fortuito o acompañarlo, protegerse los dos bandos, el bando formal, oficial y el bando alterno. En ese momento no hay nada que detenga las cosas. No es cierto que porque hay mucha presencia o porque hay mucha seguridad van a suceder las cosas. Es como en el caso de los homicidios con dolo, alevosía y premeditación. El día que alguien va por alguien, llega y lo comete. No depende si hay, a veces hasta adelante la policía. Y lo hemos visto en lo más reciente, en zonas tan vigiladas en todo el país. Creo que esta parte de la reflexión del tipo de crimen y cómo se compagina el crimen en este país debe de ser revalorada. Revalorada en el sentido no porque no se pueda detener, no se deba detener. Yo creo, yo creo que debe de ser hoy por hoy un tema, como se está tocando, muy aparte. Un tema en donde tenga que ver otras situaciones más importantes. Se ha hablado infinidad de ocasiones que el poder controlar los recursos que derivan de ellos y poder decir, oye, pues vamos por la cacería en bancos, vamos por la cacería de los recursos en otras esferas. Porque no es fácil desmantelar un crimen que no empieza en México. Es un crimen que ya viene corriendo desde Rusia y a veces desde Japón, desde Tokio, desde Corea, desde diferentes vertientes. Es una industrialización tan internacional, tan universal, que es importante que las visiones empiecen a cambiar. Creo que tenemos que hacer todos una revaloración. ¿Sería ahí armar otra dependencia que se enfoque en eso? No sé si sea eso lo más necesario. Yo lo que sí creo es que debemos de permear en la cultura interna también social para poder sacar una cosa de la otra. Porque a la hora de que hablan de los índices de delincuencia o de los índices de seguridad, cuando dicen, no, pues bajaron en Tamaulipas, o bajaron en el... No, no, porque ya no hubo balacera. No, es que realmente ya no están robando tantos autos en las colonias. Es verdad que ya no están asaltando los cajeros automáticos. Es verdad que los oxos ya no están siendo desmantelados a diario. Vaya, hay cosas que sí están sucediendo. Entonces, viene el desconocimiento y la falta de cultura en el tema de seguridad. Yo creo que tenemos que hacer unas mesas de estudio y de planeación con los estrategas más fregones del mundo. Para poder ubicarnos, dónde entra la sociología, la antropología de la inseguridad, en dónde están aquellas cosas. Y no prepararnos para seguir aguantando, seguir tolerando. Eso sería una cosa muy estúpida, muy absurda. No. Yo creo que tenemos que ver la otra forma de abordar el tema. La forma de la inteligencia. La voluntad del gobierno ahí está. Hay gente que se burla, inclusive, y dicen, no, pues es que es porque dicen abrazos y no balazos. No tiene que ver con otras cosas. El abrazo y no balazos es la gente que no esculta. Llega a verlo como una burla, la verdad. No se está refiriendo a eso. El presidente que vaya y abraza es al crimen organizado. Se está refiriendo a que si nosotros hacemos estrategias que vayan acompañadas para que la sociedad vaya cubriendo más, mucho más y permeando las áreas de inseguridad y se haga dueña de ellas. Y que tengamos más gente con estudios y que tengamos mejores instituciones médicas y que tengamos gente más preparada. Seguramente iremos alejando, al menos, de las zonas importantes al crimen organizado. Creo que es algo ahí que nos toca reflexionar muy fuerte. Para mí, si me tocara el tema en una comisión, por así decirlo, creo que era lo primero que pediría. El podernos informar bien, hacer una cultura muy fuerte acerca de separar este tema del crimen de la parte de la seguridad pública. No debe de ser así. Está mal empleado. Es una configuración errónea que debemos de recomponer desde hacer una cultura con los medios de comunicación, hacer una cultura fuerte desde las instancias de gobierno. Y, ¿por qué no?, empezar a perfilarnos verdaderamente para llamarle las cosas por su nombre. Muy bien. Eva, otro tema importante es el de la migración reinosa, por ejemplo. Desde hace muchos años tenemos gran cantidad de migrantes de otras partes del mundo y también de nuestro país. ¿Cómo trabajará Eva en este tema? ¿Qué es lo que llevaría al Congreso en caso de ganar? Yo creo que fortalecer lo que ya tenemos aquí, que tenemos una red de acogimiento a migrantes impresionante. Aquí tenemos al hermano Héctor trabajando aquí en los albergues ya establecidos para ello. Pero a mí lo que sí me preocupa, por ejemplo, es que tenemos que empezar a ser más ambiciosos en la parte de decir, ¿sabes qué queremos? Sí una parte, una institución mucho más amplia como la que se está prometiendo y trabajando en Matamoros, aquí cerquita, en donde tienen las capacidades de albergar de una manera, en pocas palabras, un poco más humana, un poco más preparada y también saber que tenemos que hacer nuestras propias proyecciones porque esto no se detiene. El cambio climático y el hambre que se ha ocasionado y la pobreza extrema que se ha ocasionado en tantos países ya no son solamente un tipo de emigrante que antes los teníamos nosotros. Nosotros fuimos hasta crueles cuando vinieron los veracruzanos. Los llamábamos y los denostábamos, cosa que todavía no perdono. A mí me duele muchísimo haber no entendido la gente y no haber hecho comprender cuando nos quejábamos y decíamos, ¿por qué les llamas así? ¿Por qué les echas la culpa del crimen? Hubo hasta presidentes municipales que decían que porque habían llegado habían explotado la inseguridad. Y creo que no. Creo que las fronteras, y volvemos a la cultura, volvemos otra vez a la cultura ciudadana. Tenemos que tener sobreentendido a todos que somos cruce normal y natural de migrantes. De frontera. De migrantes. Somos cruce natural de droga, de armas. Y somos un cruce natural, desgraciadamente, de muchas cosas más que se salen del orden del gobierno. Desde esa parte, la cultura de los migrantes, creo que también tiene que ser revalorada y revisada grandemente. Estamos realmente preparados. Creo que nunca ninguna ciudad, dame la que quieras en el mundo, va a estar preparada. Que Reynosa se merece o no se merece estar lleno de migrantes. Yo creo que está pasando algo que me gusta mucho. Nos estamos cambiando la cultura sin necesidad de nada más. Ahorita vemos a tantos hermanos haitianos por aquí y de todas partes con ese color maravilloso de piel que tienen y permeando por aquí sin causar ningún problema, ninguna confrontación con la sociedad. De hecho, alquilando casas, dejando una derrama económica importante, comprando en tiendas, esperando su momento de irse sin alterar el orden. Y no he visto un acto de inseguridad respaldado en la figura de ellos. Nadie ha dicho, fíjate, que los han golpeado, los han desaparecido, los han matado, o ellos han golpeado, o han agredido, o han vio. O sea, ha sido tan fortuito que andaba uno, que andaba uno por ahí greñudo, que andaba molestando en la plaza principal y que le decía adiós a las muchachas, o se quería casar con ellas, o yo no sé qué. Pero no ha pasado de ahí. Creo que ahí podemos ver que Reynosa está aprendiendo a saber que es una ciudad de migrantes. Ahora falta que todas las autoridades lo entendamos y que todos los que tengamos la fortuna, y que Dios espero así me dé ese privilegio, a partir de este año, en octubre, el poder formar una base de legisladores que vean el tema de la migración con mucho detenimiento, con mucho detenimiento, porque hay que equilibrar la balanza. Hay que ver cómo está Matamoros, qué tiene Matamoros, que le falta a Reynosa. ¿Y qué le ha funcionado a Laredo que le falte a Reynosa? Sabemos que Laredo es el área más fuerte de exportaciones e importaciones, pero no tiene un problema de migración como la tiene Matamoros y Reynosa. ¿Qué podemos hacer en ese cordón de abrazo de amigos de zonas fronterizas y de ciudades fronterizas hermanas? Y poder tomar el tema ahora sí, acompañando a los pronósticos a mediano y largo plazo, que eso es lo que nos ha faltado. No le hemos dicho a los reynosenses ni a los matamorenses todavía cómo vamos a estar en el 2030. Todavía faltan. Muchísimo. ¿Y qué tipo de variedad de migrantes vienen? ¿En dónde? O sea, ya están llegando los supranianos y llegaron muchos y luego llegan los rusos y pareciera que esto es... No, no es el cuento de nunca acabar. Es que tienen que llegar aquí. No hay otra parte a donde llegar más cercana por los polos internacionales y la autoridad tiene que estar preparada para eso y más. Atender. Así es. Otro tema también importante, la actual administración está gastando una deuda de otras administraciones, la deuda estatal. ¿Cómo se va a trabajar en el tema del Congreso? ¿De dónde se sacará el recurso para seguir avanzando, para cumplir esa deuda? Pues yo creo que ahorita Tamaulipas tiene un nivel de estabilidad, gracias a Dios, económico está recuperando. Sabes que este gobierno del doctor Américo Villarreal llegó con deudas enormes, con un presupuesto muy difícil, inclusive no se completaba ni para las nóminas porque lo habían dejado saqueado. Pero creo que Tamaulipas está en una franca recuperación económica. Aparejada también a que el impacto nacional también se refleja en esto. Creo que, y sin temor a equivocarme, porque apenas estoy, y te lo confieso, estoy en el estudio del Plan Estatal de Desarrollo, apenas estoy viendo aquellos desarrollos que va a haber en el Distrito 6, estoy emparejando ese gran, ahora sí, engargolado de Plan Estatal de Desarrollo, sugerencia de una gran amiga, que María Lupe Jaramillo me dijo, te pones a leer el Plan Estatal, ahí te va el PDF, y vámonos, y estoy ahí viendo cuáles son los temas de la agenda legislativa pendientes en materia económica. Lo que sí te puedo decir es que los planes de desarrollo para el norte, con el doctor Américo Villarreal y aunado ahora el gobierno de Claudio Cheyman, van a grandes resultados. Si hay por ahí planes muy interesantes para Tamaulipas, sabemos que los vamos a poder lograr, y sabemos que lo vamos a hacer a través del esfuerzo y la honestidad, porque siendo honestos todo dinero rinde, y creo que de repente nos preocupamos porque creemos que los gobiernos van a dejar deudas como lo hicieron los que ya se fueron, o van a dejar lágrimas y sin sabores a la economía tamaulipeca, pero estamos haciendo desde acá la reflexión de los candidatos de ver cómo podemos ayudar a este gobierno para que saque todos estos peros que todavía están ahí en la mente de muchos tamaulipecos. Otro tema, la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, cómo atacarla desde el Congreso, cuál es el proyecto que tiene Eva Reyes para llevar al Congreso. Hay mucho tema de género ya trabajado ahí, ya mi compañera Magali, mi compañera Úrsula, han hecho unos trabajos impresionantes en la legislatura. A mí lo que me preocupa mucho ahorita, Nubia, no quiero, soy feminista y lo sabes y siempre he estado atrás de los temas de las mujeres, pero el análisis tan fuerte que tenemos que hacer acerca de que ahora que las mujeres nos envalentonamos más, ahora que las mujeres estamos más empoderadas, nos subimos a las redes, nos quejamos en las áreas adecuadas, ya vemos más alertas ámber y más en favor de las mujeres y las niñas. Ahora hay un fenómeno que se está desatando y es ahí donde yo quiero poner mi dedo, ahora sí, mi dedo en la llaga, los niños. A pesar de que los perversos y los abusadores, porque los criminales también tienen tiempos y modas, hay quien lo hace, tiene una perversidad natural, a veces hasta biológica, pero va eligiendo aquello que otros hacen por imitación o simplemente por curiosidad o morbosidad. A pesar de que las mujeres nos hemos defendido, los niños empiezan a ser más vulnerados. ¿Qué quiere decir? Que el rango de protección que las mujeres hemos creado ha impedido que los perversos lleguen fácilmente y empiecen a dedicarse a quién? A los niños y a los animales. De hecho, es inusitado ahora cómo nos protegemos todos, cómo hablamos acerca de si se pierde un perro, si no encontramos un gato o hay un animal lastimado por ahí, inclusive violado, inclusive lastimado con toda la agresividad y la perversidad que un ser humano puede dar. Pero el tema de los niños es el que más me preocupa. ¿Trabajarías en este tema? El tema mío con los niños tiene que ver con un trabajo muy fuerte, muy cercano de la doctora María, que no he platicado con ella, quiero platicarlo con ella y con con el propio gobernador ahora que me toqué la fortuna de ser parte de esta legislatura número 66. Pero voy al instituto, ahí sí ocupamos un instituto de radiografía acerca de los fenómenos de este tipo de perversidad y de grandes crímenes sociales con una base. ¿Por qué? Mi pregunta es, y esta es una pregunta para todos, porque ahí están mis amigos abogados, están mis amigos del gobierno y más. ¿Por qué? Si tenemos un registro civil que al mismo tiempo otorga un CURP, que es una numeración de los habitantes de los mexicanos que nos identifica, ¿por qué no podemos saber qué niños están en la escuela y cuáles no están en la escuela? ¿Por qué no sabemos por qué un niño no aparece ni en un maternal ni en una escuela ni en un hospital? ¿Está enterrado en algún patio? ¿Fue vendido? Fue inclusive hasta procreado para comercializar. Creo que tenemos que irnos a la base integral de la infancia, tenemos que aglomerar esos datos, ponerlo digital, la tecnología que tanto presumimos. No puede ser que nada más le sirva a Wendy. O sea, no puede ser que nada más sirva para que Peso Pluma sea el que tiene no sé cuántos millones. Me parece tan absurdo y tan estúpido que tenemos que tenemos una clase millennial, incentennial y tenemos tanta gente tan fregona y que yo sabe que esa raza que es la parte de los cerebros brillantes podrían criar y decirnos a los viejones que a las que nada más nos brinca la idea pero no sabemos a veces qué tantas herramientas tocar. cómo le podemos hacer para en un solo sistema integral mexicano si nos hablen porque no llegó el niño a la escuela si nos digan oiga yo no se lo puedo atender en ningún hospital ni se lo voy a atender como doctor particular porque usted no me está mostrando el curvo. ¿Sabe qué? Yo a través de verle al niño su huellita o el iris del ojo o su rostro yo puedo identificar que usted lo puede subir a un avión a un autobús o hasta inclusive a un sistema de taxis ¿por qué no? ¿por qué tenemos que pensar siempre en que tenemos que rescatar lo más cercano? Vamos a poner a funcionar los mercados vamos a hacer plazas más lindas vamos a darles más becas a los estudiantes yo creo que yo sí quiero ser la legisladora que llega donde nadie llega yo sí quiero irme al fondo yo sí quiero irme con la tranquilidad de que le aporté a esto la cosquilla que me digan tan loca no se puede que me lo digan pero no me quiero quedar con las ganas de hacerlo y para eso ocupo de mucha gente ¿eh? pues ya dije ahora cabrón pues cómo voy a sacar la investigación ¿dónde están las bases de datos? ¿cómo podemos silvanar? ¿qué dice la constitución? ¿qué dicen las leyes secundarias? ¿qué dice el bando de policía y buen gobierno? me encontré unos chavos de la diversidad hace poquito después del debate el segundo debate y les decía yo oiga que es que una foto ya platicamos con un par de si a meses maravillosos de 24 años y hablábamos de eso y les decía es que ustedes se conformaron ustedes creen que ya acabaron ustedes creen que ya acabaron con el tema de los matrimonios y las sociedades de convivencia y creen que ya fue suficiente no señor les faltan los temas de diversidad y medio ambiente les faltan los temas de diversidad y trastornos de desarrollo les faltan los temas de diversidad e infancia y tenemos que hacer las mesas de discusión culturales y no fabricar legislatura lo wey no hacer iniciativas para puntear yo no quiero tener 10 mil iniciativas para que quiero 10 mil o para que quiero 120 yo quiero 4 bien chingonas quiero 4 que rompan el esquema quiero 4 que pongan a trabajar a todas las instituciones del gobierno y que no se requiere inclusive de la gran inversión se requiere de pensamiento de cerebro y de celebrar lo que debemos de promover los diputados porque ayer me preguntaba alguien me decía usted para que es un diputado yo le dije yo pues te puedo decir que voy a crear a derogar y a modificar leyes pero que quiero hacer yo yo quiero enseñar a los estudiantes a las mujeres a los ancianos a los de trastorno de desarrollo a la diversidad sexual a los afrodescendientes a los rurales a los indígenas quiero hacer que sepan hacer iniciativas populares para que ellos hagan la tarea que también le toca al pueblo porque si entonces es mentira eso que el poder depende del pueblo si para hacer una iniciativa yo no les ayudo a hacerlo ahora que gane y pregúntame cómo voy o sea voy acompañado de tanta gente que no conoce el congreso o sea yo quiero que la gente vaya al congreso la promesa de decirles que cada mes yo me llevo a los de diversidad el primer mes en la primera sesión yo lo siento y los pongo a cabildear con las comisiones y luego me llevo a los rurales y luego me llevo a los de la tortilla y luego me llevo a los de la industria y luego me llevo a los empresarios y me los tengo que llevar y meterlos al congreso porque porque entonces me van a dejar toda la responsabilidad y ser un buen diputado una buena diputada y cambiar la historia de la leyenda de los diputados en donde dicen no hacen nada de mí y yo no quiero seguir permitiendo lo que ni de mí de mis compañeros sería que no hacemos nada creo que podemos revolucionar esta legislatura 66 y estoy bien preparada para hacerlo muy bien Eva ya para finalizar el caso Reynosa tras la división interna la opinión de Eva Reyes ay pues es que lo que les decía este es un juego bien padre y bien muy político muy cañón porque para empezar yo le decía y ejemplificaba en una entrevista pasada y les decía pues haz de cuenta que está la familia viendo un juego del Cruz Azul y del América y en el juego pues se están ahí buscando ganar cada quien con su equipo y llega el momento que alguien triunfa y luego se salen y como quiera se revientan las caguamas y la carnita asada ¿no? y en el tema de la política es muy natural que la izquierda seamos así yo no sé por qué a todo mundo le hace ruido la política no debiera ser de complacencias ni de una parte ni de otra la política tiene que ser de debate constante interna ¿a quién se dijo que nosotros somos los priistas que nos dan un coscorón y todos nos ponemos de acuerdo? o sea ¿estaban acostumbrados realmente a eso los medios de comunicación que están esperando esa respuesta? ¿ustedes creen que la sociedad de verdad es tonta y que no sabe que la política se hace inclusive si se pelean con sus propias mamás y se dejan de hablar y con los hermanos para toda la vida o los suegros? pues lógicamente en la política eso pasa también creo que la izquierda les va a enseñar que nosotros si no nos gusta algo lo decimos si nos molesta algo también lo decimos y si no nos ponemos de acuerdo y nos respetamos la marca si nos respetamos también nos sentimos y yo creo que es algo de lo que está pasando yo creo que es la revolución normal que cuesta poder enderezar después de tantos este caídos por así decirlo este creo que 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 la lucha del egocentrismo y el narcisismo debieran de ser sepultadas en trabajo en obras hay que dejar el ego un lado y creo que el ego hace que tanta gente nos equivoquemos que perdamos amores que perdamos inclusive este hasta el cariño de la gente nadie quiere ver pelear a sus gobernantes nadie quiere ver que se encuentren porque a pesar de que de repente puede ser interesante que platicase ay no fíjate lo que dijo que él y que si fue y le dijo que no iba a estar con él y que no es cierto le afectan a morena son mentiras lo que es que le está afectando a morena estamos hasta el cielo no nos ha afectado hasta la propaganda mal es buena en esto hasta en la política no nada más en los artistas funciona funciona en la política y con madre aquí no victimices a nadie porque creces en un fregazo y anda gente hasta pidiendo victimizarse para poder subir y no lo logra yo creo que no yo creo que hay un malentendido muy grande acerca de del respeto a cada investidura creo que se perdió ahí por ahí no estoy defendiendo el lado que represento lo estoy diciendo como ciudadana yo trabajé de hecho con Carlos Peña fui su directora de desarrollo rural y trabajé después con Américo Villarreal este y por cierto con mucho menos sueldo yo me fui ganando muy poco con Américo y no me importó porque porque yo quería sentirme importante hay equipo de trabajo y no hablo del alcalde al que yo puedo apreciar y con el que tengo una relación muy amable y que lo conozco desde sus mejores momentos hasta no son muy buenos momentos pero como ciudadana y como como ahora como candidata ojalá que tengamos todos el tiempo de recomponer no nuestras vidas y nuestros futuros políticos no a la gente que nos hizo a la gente que nos dio su fe su dinero a la gente que nos dio su voto que nos dio la confianza y que antes de poner tu nombre por encima sea cual sea sea verde sea guinda sea morado tuti fruti arco iris antes de poner eso por encima no se te olvide que la gente es la misma el ciudadano no cambia el ciudadano aquí sabe votar y cruzar y hacer lo que le dé la gana lo ha demostrado con toda la historia y que hoy por hoy ojalá que los rumbos se enderecen para el bien de la sociedad no me pongo del lado de nadie aunque evidentemente tengo una preferencia y no porque me le imponga nadie error a eva reyes nadie le impone nada yo fui al arranque de campaña del alcalde y fui con gusto no fui tratada con gusto fui muy maltratada ahí y lo dije y lo vuelvo a repetir públicamente no tengo bronca con eso yo sé que a carlos le ha de verdad dado pena lo que yo estoy diciendo y puede decir oye por qué le hicieron esto a eva porque hoy vuelvo a repetirlo porque el director de desarrollo rural voy cruzando la calle y se afana después de que yo hasta lo presenté para que pudiera tener una oportunidad mirada ahí mismo en la dirección porque era el comisariado de pericos y me dice adiós no que no así con una mirada ante las miradas de burla porque uno demostraba estatura política no era ah no que no no es eso es claro que debe de ser así esa visión de las dos partes creo que es algo que debe de uniformarse creo que está sucediendo creo que va a pasar para bien de todos para bien de esta hermosa ciudad que nos deja pelearnos reconciliarnos y volver a empezar no una vez a lo largo de toda su historia y espero en Dios que así sea para el bien de esta ciudad que tanto amo y sobre todo de mi distrito 6 en donde tengo mucha gente que está esperando reconciliar muchas cosas muy bien muchas gracias ya para finalizar te voy a decir unas palabras me las contestas con una frase familia Ca y Mateo Gael ah es una frase puedo así ok Reynosa mi amor congreso mi sueño muchas gracias Eva por acompañarnos y me emociono porque si es mi sueño desde que estaba niña siempre lo he dicho y lo sostengo ahora y estoy muy feliz de poder ser su próxima diputada muchas gracias gracias Nubia los esperamos y